Santo solo permitió que fuera escrito aquello que él quiso, por lo que la Biblia, repito que no es un libro diseñado para satisfacer la curiosidad de las personas y por eso hay temas controversiales de nuestros días que no fueron quizás tocados al menos de una manera clara y explícita en algún pasaje de la palabra. Pero entonces se preguntará usted cómo podemos saber la verdad sobre algunos de estos temas profundos y a veces controversiales que la gente tiene en sus corazones en estos tiempos, como por ejemplo acerca de los límites dentro del matrimonio cristiano, usted sabe de lo que hablo, o si los tatuajes, por ejemplo, son permitidos por Dios o no, o si la Navidad o la fiesta de Thanksgiving, acción de gracias y otras tradiciones se pueden celebrar o no. ¿Cómo podemos saber la opinión de Dios con respecto a estos temas? Pues te cuento que hay tres herramientas buenísimas que te ayudarán a encontrar la verdad. En primer lugar, es necesario orar a Dios para que su Espíritu Santo nos lleve a la verdad. Jesús dijo que cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo que habita dentro del creyente, él nos hace sentir en nuestro espíritu lo que le agrada a Dios y lo que no. Cuando usted ora por la voluntad de Dios sobre algún asunto, sentirá muy profundo en su espíritu una paz puesta por Dios, que es la confirmación del Espíritu de que eso le agrada a él. Pero cuando no es la voluntad de Dios, usted sentirá quizás una inquietud muy dentro de su espíritu y ese es Dios hablándole. Así que muchas veces podemos saber cuál es la voluntad de Dios sobre algún tema o asunto de la vida cotidiana a través del testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora bien, note que les estoy hablando de sentir en el espíritu y no en el alma ni en la mente, porque el Espíritu Santo no nos habla a nuestro razonamiento ni a nuestra mente, sino a nuestro espíritu. Muchas veces quizás sentirás en tu espíritu algo contrario a lo que tu mente natural te dice. Y esto es importante saberlo porque puede que a veces te sientas mal en tu mente sobre algún tema y puedes confundirlo con la voluntad de Dios, pero no necesariamente puede ser el Espíritu Santo que te esté hablando, sino que sea tu mente prejuiciada quizás sobre ese tema en el cual tienes dudas, posiblemente debido a la manera como fuiste criado en tu casa o en tu iglesia, por ejemplo. Y a veces podemos caer en ser temerosos de todo, como Pablo enseñó en 1 Corintios 8, hermanos que tienen conciencia débil, así lo llamó él, porque para ellos todo era malo y dañino. Pero el punto es que si podemos dejar a un lado lo que mi mente dice, mis prejuicios dicen, dejarlo a un lado y escuchar la voz del Espíritu muy dentro, en nuestro espíritu tendremos la respuesta de Dios para muchas inquietudes que tenemos hoy en día. Enseguida.